Hace 3000 años, el grupo de piratas espaciales, Barban, intentó conquistar la Tierra, pero fue detenido por las Starbeasts, bestias que protegen la galaxia y la primera generación de guardianes. Sin embargo, en la actualidad, su sello se ha roto, siendo liberados, y han comenzado un gran ataque, destruyendo edificios, robando y lastimando a las personas. Ellos son la timonera Sherinda, el general pistolero Zambash, el rey de la destrucción Batobas, la emperatriz espectral Iris, el general samurai Budo, el erudito Bukrates y su líder, el capitán Seihab, comandando a soldados bandidos y los Yartots, los patrulleros de la temporada. Mientras que, en un bosque secreto, Hyuga, un momento yo te conozco, eres Sasuke de Kakuranger, practica con su hermano, el arte del fuego, se reúne con sus amigos, la centésima trigésima tercera generación, y van donde el viejo Orji, el cual les entrega las espadas de las bestias de las estrellas, que deberán llevar hasta donde yace el poder de estas, enterándose del peligro, marchan hasta la batalla. Hemos llegado a la vigésimo segunda serie, estrenada en 1998, contando con 50 capítulos, una película y un especial, la que sería usada como material para Power Rangers la galaxia perdida. Hoy te traigo, el resumen de Seiju Sentai, Dingaman, esto es series Nico, y sin más preámbulos, comencemos. El hermano menor sale del bosque por accidente, topándose con Yuta Oyama, el cual perdió a su padre, Haruhiko Oyama, quien buscaba un hada llamada Boku. Al ver a los chicos en sus caballos, los sigue, encontrándose con el peligro, todos los piratas los emboscan, y al verlos en peligro, también trata de usar el fuego, pero no es suficiente. Es entonces que Seija parte la tierra en dos, haciendo que Hyuga caiga, aunque intenten ayudarlo, no puede subir, y le dice a su hermano, que dentro de sí, yace un enorme poder, solo debe creer en sí mismo, y confiándole la espada, cae hacia el vacío. Esto lo llena de ira y una gran determinación que las festias consiguen sentir, brindándoles su poder, que se materializa en los Ginga Brace, sus Morphers, con los que se transforman. Jinga Densei, Renacimiento Galáctico, ellos son Ryuma, de 22 años, usando el poder del fuego, se convierte en Ginga Rare. Hayate, segundo al mando, con 22 años, cool e ingenioso, con el poder del viento, toma el manto de Ginga Green. Gouki, de 22 años, el más fuerte, pero tímido y torpe, usando el poder del agua, asume el rol de Ginga Blue. Hikaru, con 17 años, el más infantil, comelón y bromista, con el poder del rayo, es Ginga Yellow. Y Saya, de 17 años, con la actitud de la hermanita, competitiva y fuerte, pero introvertida, usando el poder de la tierra, se transforma en Ginga Pink. Todos juntos forman al 22º equipo del Super Sentai, Seiju Sentai, Ginga Man. Con su fuerza consiguen ahuyentar a los malvados, quienes prometen muchos más encuentros. Ryuma se siente triste, pero sus amigos, sus nuevos compañeros en esta lucha, lo animan. Tras volver al bosque, pasan la noche, encomendando el alma de Hyuga, hacia un lugar mejor. Mientras que los villanos entienden su problema, su sello fue roto, pero el de la bestia demoníaca, Titanix, no. Este es un enorme dragón que vive bajo su barco, con el cual pueden navegar, a través de la galaxia. Una vez toman todos los tesoros de un planeta, el enorme ser lo devora, convirtiéndolo en una joya. Eso es lo que le quieren hacer a la tierra, pero para despertarla, necesitan reunir mucha energía. Al día siguiente, Sherinda invade el bosque Ginga. Rompe sin problemas la barrera que lo protege, y planta un dispositivo, que comienza a drenar toda la energía que yace ahí. El equipo y los habitantes pelean, sin embargo, no pueden hacer nada para detenerla. Por lo que Ordi no tiene de otra que usar un objeto mágico que convierte todo el bosque en piedra, para así protegerlo. Mencionándole a los héroes que su objetivo no es salvar solo su hogar, sino que también a todas las personas que sufren en el mundo por estos malvados. Así que se marchan mientras el lugar, plantas, animales y personas se petrifican y se sumergen en las profundidades del lago. Zambas toma el mando y envía a una criatura de su pandilla a atacar a los inocentes. Llegan a la ciudad salvando a la gente, aquí enfrentan al primer malvado episodico. Al alimentar su espada con el fuego, Ginga Red lo derrota. Pero antes de ser destruido, bebe un extracto de Barban, una pócima que le hace incrementar su altura a un tamaño colosal. Dejándolos en grandes aprietos y cuando los va a acabar, es detenido por las mismísimas bestias de las estrellas. El Ginga Reón, Ginga Alcón, Ginga Rila, Ginga Beric y el Ginga At, quienes acuden a su lucha. Cuando Ryoma se suba al león, lo imbuye con su poder y canalizando la fuerza de la tierra, lanzan una poderosa flama con la que acaban al malo de turno. Luego van a ver los restos de su hogar en un mal estado. Prometen regresarla a la normalidad. Llega Boku, quien siguiendo las órdenes del viejo, les entrega una semilla. Yuta vuelve a aparecer junto a su padre. Estos tuvieron una idea tras comprobar que las leyendas eran ciertas, hospedar al equipo en su casa, el cual es un club ecuestre. Dicho entorno es perfecto para ellos. Aquí plantan la semilla y de esta surge un enorme árbol que les recuerda a su hogar. Goki se siente triste y se marcha. Sus amigos recuerdan que cada 12 años nacen las flores de las estrellas en el bosque de Ginga. Sea el tiempo que sea, siempre al verlas los animaban. Ahora se reúnen para verlas florecer. Sin embargo, desde su Ginga Brace escuchan una voz, la cual les advierte que los enemigos volvieron a atacar. Cuando derrotan al malo episodico, crece. Esta vez, unen el ataque de todas las bestias para derrotarlo. Después regresan al rancho, en donde la voz les dice que toquen lo que plantaron. Pudiendo entrar en este y dándose cuenta que dentro del árbol, hay otro árbol. Este es el árbol de la sabiduría, Moku. El cual fue encomendado por Orji para ayudarlos en su lucha. Este los anima, dándoles una visión de las flores de las estrellas. Los malvados poseen la espada oscura, capaz de partir el mundo en dos. Con ella liberarán a Ditanix, pero se les cae y se rompe. Para forjar otra necesitan 555 armas, por lo que envían a un ladrón de estas a conseguirlas. Moku está conectado a los árboles de la tierra, por lo que puede percibir el peligro. Proyectarlo en una pantalla y avisarles a los chicos. Al ir a combatir, pierden ante la armería del monstruo y les roba las espadas legendarias. Ryoma no la suelta, pues es lo que lo liga a su hermano, por lo que es secuestrado con esta. El equipo realiza un plan y consiguen engañar al malvado. No solo recuperando sus armas, sino que también arrebatándoles otras que justamente las había robado hace 3000 años. Y también están relacionadas con las bestias. Gracias a su hazaña, consiguen los Sables Kiva. Que se transforman en el Kiva Cutter, Kiva Shock, Kiva Claw, Kiva Knives y Kiva Arrow. Con este nuevo poder, derrotan a los Yartots. Y al combinarlas, lanzan la ira Imperial Kiva, el Finisher. Un poderoso rayo con el que acaban al malo de turno. Moku les dice que aquellas nuevas armas desbloquearán un enorme poder con las bestias. Yuta acampa con ellos y ve que hablan con los enormes seres. Aunque estos no les cuentan sobre su nuevo poder. El pequeño menciona que le gustaría hacerse amigo con estas, a lo que Jim Gareon le entrega una joya. En señal de que ya lo son. A la mañana siguiente, un monstruo infecta a la gente con un poderoso veneno que no puede ser curado. Pues en la tierra, no existe nada capaz de oponerse a este. El niño junto a los héroes también se ven afectados y solo queda una solución. Que las Starbeasts den toda su energía expandiéndola. De esa manera, salvarán a las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, esto las matará. Aunque intenten decirles que no lo hagan, no pueden detenerlas. Sanan a la gente y se convierten en piedra. Los villanos planean hacer los añicos para quedarse con su poder. Ryoma salta a la acción para impedírselo. Y al concentrarse en pelear, la joya de Yuta canaliza una misteriosa energía. Interrumpiendo el combate. Moku les explica que los Sables Kiba les pueden dar la fuerza para desbloquear un increíble potencial. No obstante, esto consume su energía. Por lo que al utilizarlo, podrían morir. Esa era la razón de por qué las bestias no querían contarle su secreto. Y el árbol solo fue cómplice de su deseo. Ahora, el bicho que les causó problema trae a su hermano y vuelven a atacar. Los chicos no dudan un segundo en pelear y desatar este nuevo poder. Pues tienen la esperanza de que así, sus compañeros revivan. Los malvados planean utilizar dicha energía para ellos. Pero el pequeño les lanza la joya, que estalla y arruina sus planes. Es entonces que las bestias regresan a la vida. Esta vez, en sus formas de Silver Starbeasts. Silver Starbeasts, completamente mecanizadas y habiendo desbloqueado su verdadera fuerza. Se combinan para formar al Seijo Gatai, Jingai Oh. Con su Jingai Ken, su espada, acaban con la cucaracha sin problema alguno. Y con el Galcon Bogan, disparan el río Zaidan. La bala meteórica con la que destruyen a su hermano. Con este robot, acabarán a toda amenaza gigantesca. Hayate se pone melancólico, pues justo hoy, era el día en que se casaría con su novia, Miharu, con quien tocaba la flauta. Un monstruo usa la música para atacar. Y es Jinga Green, quien lo detiene con la suya. Esto hace que Sherinda se enfade y destruya su instrumento. La única solución es que cree uno con madera especial. Al emprender su viaje, consigue recrearla y pelea una vez más con la malvada a quien le causa un profundo corte. Comenzando así, una rivalidad entre ellos. Luego vuelve al campo de batalla y juntos acaban, al malo de turno. Es el día de padres e hijos en la escuela, y el de Yuta no podrá asistir. El único que está disponible es Kouki, por lo que va por él. Aquí conoce a la profesora, Suzuko Mizusawa, de la cual se enamora perdidamente. Al terminar las clases, se la encuentra llorando. Esta recibió una fuerte crítica de una madre, que le dijo que no enseñaba bien, y le afectó bastante. Jinga Blue trata de animarla. Mientras esta telenovela pasaba, Jeihab está harto de los fracasos de Zambas, por lo que le da un ultimátum. Este envía a una criatura capaz de crear enormes terremotos, que ocasionan grandes destrozos en la ciudad. Kouki trata de poner a salvo a la profe, y ella se percata que un tal Hiroshi está en aprietos. La boda será mañana. Así que el héroe se lanza a la acción para salvarlo. Tras una gran explosión, lo rescata y se despide. Con un tremendo dolor en el corazón, va a luchar, y destruye al malvado. Luego nos enteramos que aquel tipo, es el novio de la hermana de Suzuko. Y estos se iban a casar, no ella, lo que lo anima. Pues aún tiene chances, mientras que vemos que Zambas, había ocasionado los terremotos, por una razón más. En particular. Aunque aún le falta concretar, una última parte de su plan. Por lo que llama la atención de los Gingaman, y les enseña que él tiene a Hyuga. Los chicos pelean y su hermano lo rescata, guiándolo hacia una cueva. En donde le explica que ahí están las luces Ginga. Las cuales podrán otorgarles un increíble poder oculto de hace 3000 años. La única forma de entrar es que un guerrero de la tierra acceda. Él ya no puede, pues ha perdido toda su energía desde que cayó. Cuando se adentra, consigue una caja. Pero es atacado por Hyuga, quien se la quita y revela ser el monstruo de turno. Ambos llegan al campo de batalla, y los héroes son derrotados. Una voz anima a Ginga Red, haciendo que se levante. Y juntos, usan su finisher para dañar a los malos. La criatura episodica se engrandece. Los chicos llaman al Ginga y Oh, acabándolo. Mientras que Ryoma se enfrenta, en el 1x1 sin camiseta contra el general. Dan todo de sí, dañándose severamente con sus armas. Y ambos caen. Zambash se arrastra hasta la caja. Y con una llave que había guardado durante milenios, la abre. Dándose cuenta que ahí, no hay nada. Completamente desesperado, se sube a su moto para llevarse a su enemigo al infierno con él. Aún así lo esquiva, lo daña. Y por fin, el villano es destruido. Tras su pérdida, quien tomará las riendas ahora será el general Samurai Budo. Y su objetivo será encontrar las luces, ahora que todos saben de su existencia. Sus métodos serán menos directos y mucho mejor pensados que los de su predecesor. Por lo que rápidamente deja al equipo en aprietos con su monstruo de turno. Los chicos están acorralados, hasta que llega Boku. Y distrae a los malos, haciéndoles pensar que encontraron las luces. No obstante, era un truco para entregarles a los chicos las nuevas armas que Moku inventó. Los Yugeki Bow. Los bastones con los que lo dañan de sobremanera. Y al cambiarlos al modo bazooka, juntan sus disparos en el Yinga Yugekidan. Con el que lo acaban. Y luego de que se encuentren a una chica idéntica a Saiya, como si fuese en la misma actriz. Un monstruo envía un montón de androides sumamente idénticos a personas normales para que se infiltren en la ciudad. Para hacer lañicos con un mecanismo destructivo que los hace explotar. Los chicos van a salvar el día mientras que Ryoma cae víctima por uno de ellos. Yuta aprende lo que es el valor. Y juntos pueden derrotar al malvado de turno. No obstante, antes de ser acabado, envía a todos los robots que quedan para acorralar a Yinga Red. Este está bastante herido. Con sus pocas fuerzas, Foro le grita al pequeño que huya. Mientras él es aplastado por todos que se hacen explotar. Los demás llegan encontrándose con a Oyama inconsciente. Y de pronto, observan como su amigo es llevado a ellos por un misterioso guerrero. Es el caballero negro, Bull Black. Quien rápidamente se marcha. Los chicos llevan a su compañero a la base para que se recupere. Este piensa que quien lo rescató, en realidad, era su hermano. Después vuelven a saber de él. Pues intenta robar un antiguo descubrimiento conocido como la Roca Demonio. Que podría estar relacionada con las luces Yinga. Los chicos, al ver que está cometiendo un crimen, intentan detenerlo. Pero el malo episodico aprovecha la oportunidad y se la queda. Luego, los Yinga Men lo combaten, pero no pueden ante su poder. Y cuando caen, Bull Black llega con su arma, la Bull Riot. Una espada que al mismo tiempo es un arma láser. Acabando a los Yard Tots. Después, con su ataque, Black Blow, Kuro Noishigeki, destruye a la criatura. Y se da cuenta que la Roca no escondía ningún secreto. Después, les cuenta su historia. Hace 3.000 años, él fue el guerrero que trajo las luces a la tierra tras una pelea. Liberándolas, engañó a Zambash sobre su ubicación. Pero fue atacado por este, haciendo que caiga en una enorme grieta. Tras todos estos milenios, por fin ha revivido. Y ahora busca venganza en contra de Barban. Cuando vuelven a atacar, el caballero usa sus armas sin piedad. Incluso si eso llegase a lastimar a inocentes. Cuando llegan los héroes, le cuestionan su forma de ser. Y revela que los villanos invadieron su planeta. Estaba listo para dar su vida combatiendo. Hasta que Zeyhav tomó de rehén a su hijo, digo, su hermano, Grants. Amenazándolo con destruirlo, si no dejaba de luchar. Aceptó su rendición, pero el pequeño tomó su arma e intentó agredir al capitán. Quien no dudó en acabarlo. Desde ese entonces, está sumido en una potente cólera. El monstruo de turno toma a una rehén, y la historia se repite. Sin embargo, esta vez, Bull Black no resistará en pelear, sin importarle las consecuencias. Ryoma lo detiene, mencionándole que, si se comporta así, no será diferente de Barban. La criatura lo ataca, pero Hayata aprovecha de dispararle y rescatar a la niña. Aprovechando, el caballero lo destruye. Al engrandecerse, demuestra una fuerza tan grande que derrota a los héroes. Y cuando los iba a acabar, llega desde la lejanía del espacio. El Heavy Star Beast Go Taurus. Su propio Mecha. El cual con su poder, lo hace crecer en tamaño, para pasar al modo Heavy Knight. Y combinándose con este, para formar al Gashin Yushi Burutaruzu. Eliminando al enemigo episodico. Tras esto, le dan el ultimátum a Budou. Y este envía a su último general, un shogun que comienza a canalizar la energía de la tierra. Para invocar lo que tanto buscan. Mientras que Bull Black, va a destruir la ciudad para poder penetrar el muro invisible que el samurái colocó para que no lo interrumpan. Los chicos no pueden permitirlo, y tienen una colosal pelea. Aunque sin previo aviso, el caballero comienza a sentirse mal, y cae debilitado. La batalla contra el monstruo también es interrumpida, cuando por fin, aparecen las verdaderas luces Jinga. Todo parecía indicar que los malvados cumplirían su objetivo. Sin embargo, la emperatriz espectral, Iris, se siente celosa. Quiere ser ella quien los lleva a la gloria, por lo que llama a su criatura para confundir al samurái. Transformándose en su jefe para decirle, que en vez de llevar las luces hacia la base, las absorba él mismo. Al hacerle caso, incrementa enormemente su fuerza, causando estragos a toda la naturaleza. Los chicos no soportan esto, y lo enfrentan. Pero ninguna de sus armas le hace daño, ni siquiera canalizando todo su poder. Es entonces que el malvado, comienza a debilitarse, pues la villana le quita su energía. Bull Black llega para detenerla y ahuyentarla. Luego, ataca al general, quitándole la luz. Con este ya débil, va a tomarlas, pero los chicos intentan impedirlo. Reciben fuertes disparos, y cuando están casi acabados, es el mismo resplandor el que los elige a ellos, brindándoles de su misteriosa fuerza, adquiriendo la Radiant Beast Armor. Y con un nuevo finisher, el Galactic Flash, destruyen al Shogun, y Voodoo es encarcelado por traición. Unos ninjas los sacan de su encierro, y ahora solo anhela recuperar su honor. La criatura de la Emperatriz lo desafía, y es asesinada por su hoja, al enfadar al general. Luego, Ryoma y él se enfrentan, en un duelo a muerte con cuchillos. Con las espadas se guieren de sobremanera, pero al final, solo uno queda de pie. Jinga Red, al utilizar sus poderosas llamas por fin, lo derrota. Sus subordinados, al ver la muerte de su líder, se engrandecen. Los héroes llaman al Mecha, y se dan cuenta que gracias a las luces, ahora posee una increíble armadura. Siendo así, el Shouso Kou, Jinga y Oh, con el que de un solo espadazo, Great Jinga, Cross Slash, aniquilan a los monstruos. Por haber sido derrotado, Bull Black usa su último recurso, llenar un cráter con todo su poder. Al hacerlo, la tierra estallará. No le importa destruir el planeta entero, pues Barban está escondido en algún lugar cerca, por lo que también caerán. Los chicos intentan detenerlo, pero este solo se debilita, y escucha una voz que le dice que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. De pronto, la criatura de turno, controlada por Iris, lo apuñala por la espalda. Los chicos se enfrentan a esta mientras Ryoma toma al caballero para llevarlo a salvo. Al ser atacados, Jinga Red lo defiende, y le pregunta si realmente cree que puede reformarlo. A una sabiendas que está controlando a su hermano. Al oírlo, le pregunta qué está pasando, y revela que hace 3.000 años, cuando cayó en la grieta, solo pudo sobrevivir por todo el odio y deseo de venganza que tenía. Pero estaba débil. Milenios después, ahí mismo cayó Hyuga, y usó su energía para volver a la vida. Él era quien le habló antes, así como también quien lo debilitaba al combatirlos. Si él muere, su hermano regresará. Con ello piensa que lo matará, pero Ryoma le dice que eso no es lo que él querría. Se va a ayudar a sus amigos, y acaban a la criatura de turno. El problema es que una vez la destruyen, su lanza cae en el cráter, y éste comienza a liberar una gran cantidad de poder. Si no se detiene, destruirá la tierra. Los chicos intentan acercarse, pero no pueden. Bull Black, por fin, puede descansar. Ha cumplido su cometido. No obstante, ve el espíritu de Krantz, el cual le hace entrar en razón. Por lo que libera a Hyuga, detiene a los héroes y a Gotaurus. Se despide, y se sacrifica, absorbiendo toda la energía. Detiene la explosión, y muere. Los Gingamen lamentan su pérdida, a la vez que observan como el hermano mayor aparece frente a ellos. Por fin, se han reencontrado. Ahora que está mucho mejor, Ryoma quiere devolverle la espada, pues a fin de cuentas, él es el verdadero heredero. Sin embargo, lo rechaza, pues ha visto su progreso, y es quien se lo merece. Cuando derrotan al malvado de turno, se engrandece, y los dejan a pietos. Hyuga quiere ayudar, y es entonces que la Bull Riot llega hasta él, y observa al Gotaurus. Entiende lo que debe hacer, y usando su poder, se transforma... Ishi Tensei, renacimiento del caballero, en el nuevo caballero negro. Haciéndose crecer, destruyen al malo episodico, y se une oficialmente al equipo. Ahora, llega el mercadero oscuro, Visi Nera. El cual sirve a los piratas, y con sus máquinas, aprisiona a Hygaro y a Hyuga, torturándolos psicológica y físicamente. El más pequeño, siempre ha tenido problemas para recordar los ideales de un guerrero por su inmadurez. Pero gracias a su amigo, los entiende, y resiste todo lo que el villano le hace, para así, engañarlo, y recuperar su fuerza. Con ello, salva al Black Knight, y llama a sus compañeros. Estos, usan su más poderoso finisher, en contra del nuevo enemigo. No obstante, todo era parte de su plan, para reunir su energía, y así, activar sus propios mechas. El Gigabitus, un carrier en donde aguardan el Giga Rhinos, y el Giga Phoenix. Al momento de enfrentarlos, los robots de los héroes no pueden, no quieren pelear. Pues se les revela que estas, también son como ellos. Son, las Steel Star Beasts. A las cuales, tomó de los planetas destruidos por Barbar, y los modificó para que sean sus marionetas. Cuando los derrota, se retira. Pues su objetivo, no es acabar con los Gingamen, sino que hacerse asquerosamente rico, vendiéndole esta tecnología a Zeyhub. Quien acepta el trato, y envía al monstruo episodico junto con estas, a causar el caos en la ciudad. Resulta que justo esa noche, será el Festival de las Estrellas, en donde las personas unen sus corazones con el de las bestias. Ryoma está convencido, que pueden llegar a ellas, por lo que van a combatir. Y cuando estas los van a destruir, las hacen entrar en razón, recordando su propósito de proteger la vida. Con ello, vuelven a la normalidad, y entre todos acaban, al malo de turno. Luego, en el Festival, se unen al equipo. Y por haber fracasado, Vicinera se convertirá en el subordinado del Rey Batobas, siendo este último el músculo, y este nuevo aliado, el cerebro. Luego de que Gingaret salve a una chica llamada Yuriko, se amista con su hermano Ichiro, que trabaja en un taller de motos. A ella le gusta Ryoma, y pasan el tiempo juntos, hasta que la malvada de turno la secuestra. El equipo tiene problemas, y el joven anhela recuperarla, por lo que se enfrenta él solo a la criatura. Hugo recibe un mensaje de Gotaurus, revelándole que el poder de las luces Ginga, le permitirá materializar sus deseos y voluntad. Por lo que al reunirla, crean la Galio Pulsor, una increíble motocicleta, con la que tienen un duelo, un motorcycle, y con el Lion Rush, la derrotan y salvan a las personas secuestradas. Todos sus intentos de romper el sello, por fin han comenzado a dar frutos, pues Titanic se está poco a poco despertando. Así que el capitán le da el ultimátum a Iries, y ésta lleva a cabo su más grande plan. Con una torre, crea un círculo mágico en la ciudad, invocando lagartijas que succionan la sangre de personas inocentes, arrebatando su energía para dársela a la gran bestia. A la vez que convoca una barrera protectora, para que los héroes no se transformen, y al mismo tiempo, revive a sus criaturas caídas en batalla. El equipo la tiene sumamente complicada, pero trabajando en conjunto, le abren el camino a Ryoma, para que con su espada, destruya la torre, arruinando sus planes. Con sus finishers, la derrotan fácilmente, y al engrandecerse, los hiere de gravedad, dejándolos en serios problemas. Sin embargo, una vez llaman a todos los mechas, consiguen acabarla. Aunque resulta que aún hay algo más, pues la emperatriz una vez muere, su alma queda contenida en un cristal. Al enterarse de esto, Bukrates intenta salvarla, sin embargo, es atacado por la espalda, por el mismísimo capitán, y Batomas, arrojándolo al mar. Ya estaban al tanto que ellos arruinaron los planes de Budo, y se apodera de lo que queda de Iries, para alimentar a Titanix. Con el cual, desde ahora, pueden sentir el latir de su corazón. Su despertar, está cada vez más cerca. Hyuga será por un tiempo, pues Gotaurus aún no se ha recuperado del todo, tras la última batalla. Su hermano se preocupa por este, pero le dice que mejor centre su atención en Gouki, quien está decidido a conquistar a Suzuko. Cuando va a la escuela, se topa con Shunsuke Kishimoto. Un momento, yo te conozco, eres Kiosuke, de Karenja, el cual también ama a la profesora, y puede darle mejores regalos. Al reunirse, el monstruo enviado por el nuevo general a cargo, Batomas, los ataca. Jinga Blue desea proteger a Mizusawa a toda costa, pero por el caos en el lugar, esta termina lastimada. Luego, quiere ir a verla al hospital, hallándose con Shunsuke. Este le dice que no puede estar con ella, pues es un héroe que debe salvar al mundo. Por su forma de vida, no puede cuidar de Suzuko. Al entenderlo, le pide que le entregue una pulsera que él mismo hizo, y va a combatir. En el campo de batalla, los chicos la tienen complicada contra la fuerza bruta de su oponente. Hasta que llega la profesora, y le dice a Gouki, que no desea que él la proteja. Ella puede hacerlo por sí sola, y le da ánimos para pelear. Más determinado que nunca, acaba a la criatura. Y luego, Mizusawa le confiesa que le gusta. Un momento, esta trama como que me suena de algo. Los villanos descubren que Gotaurus está herido, por lo que planean robarlo. Justo, Hyuga se encontraba con Ryoma y entrenan. Luego, contemplan el atardecer, en donde se prometen que sin importar qué, derrotarán a Barban. Cuando los malvados llegan a luchar, dejan a los héroes en una complicada situación, pues el monstruo de turno puede copiar sus armas, y usarlas mejor que ellos. Caen derrotados, pero entienden que si cada uno usa una técnica diferente a la suya, lo confundirán. De esta manera, lo destruyen. El problema, es que nos enteramos que Búcrates no estaba muerto, andaba de parranda. Y aprovechó el momento para secuestrar al toro, y amenazar a Hyuga. De que si no hace lo que le pide, lo destruirá. Este le revela que deberá encontrar y beber de una hierba prohibida para su gente. Esta, lo dejará sin el poder de la tierra. Pero al mismo tiempo, le brindará la fuerza suficiente, como para derrotar a Hyuga. Advirtiéndole, que es la única forma de hacerlo. El objetivo del erudito, es vengarse. Si acepta su propuesta, podrá acabar con el capitán. A costa de su poder, y ya no poder volver a entrar al bosque que fue su hogar. Si la rechaza, los conservará, pero Gotaurus morirá. Al ir a buscarla y preparar un té con esta, el aroma es detectado por los árboles. Por lo que Moku les dice a los chicos donde están. Estos consiguen emboscar su guarida y amenazarlo. No obstante, Hyuga ya ha tomado su decisión y seguirá con el plan de Bukates. Ataca a sus amigos y cuando van a luchar, justo son llamados porque ha aparecido un nuevo monstruo episodico. Ryoma obliga a los demás a marcharse y tienen un uno para uno sin camiseta. La batalla está igualada y al choque de sus espadas entiende los sentimientos de su hermano. Tal y como le dijo, sin importar qué, derrotarán a Barban. Tras una explosión, aprovecha de escapar para ir a ayudar al equipo y acabar con la amenaza de turno. Ahora deben hacerse la idea de que no contarán con el caballero, pero Jinger Red tiene la esperanza de que volverá. Luego aparece el típico monstruo honorable, que le gusta luchar pero que en el fondo no es malvado. Él será la clave para revivir a Daitanix. Higaru demuestra todo lo que ha madurado cuando lo derrota y al conocer cómo es, lo deja vivo para que se una a su lucha. No obstante, es manipulado por vicinera para engrandecerlo y canalizar la energía, enviándola a la criatura. Tras su acto, pide perdón y muere. Ahora, la bestia surge del océano, caminando una vez más en la superficie. Los psicos rápidamente llaman a los mechas, pero la tienen complicada. Al mismo tiempo que Bukates había estado entrenando a Hyuga con su recién forjada arma, la Night Axe. Pero cuando va a ir a la batalla, son emboscados por el mismísimo Hyuga. Al enfrentarse, no puede ante su poder, pues aún no ha terminado su entrenamiento. Ryoma se percata de esto y salta a ayudar a su hermano. Cuando intenta tomar el hacha, es electrocutado. Aquella arma es solo para los que han consumido la hierba prohibida y han perdido su poder de la tierra. El villano le arrebata su espada legendaria y lo ataca, derrotándolo fácilmente. Al mismo tiempo que el Jinkai-Oh cae. Tras causar enormes destrozos en sus oponentes, Titanix comienza a aumentar su temperatura, por lo que deben retirarse. Hyuga intenta ayudar a su hermano, pero el erudito le dice que no hay tiempo. Antes de seguirlo, deja la espada apuntando a los árboles cerca. De esa manera, Moku lo encuentra. Boku va a ayudar a los héroes, mientras que Yuta corre hasta donde se haya Ryoma, al cual atiende sus heridas. El capitán entiende que la bestia tiene ese problema del calor y la libera retirando su castillo para que ataque la ciudad. Los demás ya sanados van a combatir. Y Bukates le enseña su punto débil al caballero, su espalda. Para atacarla, le devolverá a Gotaurus, pero por un tiempo limitado para que no haga nada fuera de su control. Jinkai-Red despierta, agradeciéndole al pequeño y llegando al campo de batalla. Llaman a todos los mechas y lastimando su punto débil, por fin la derrotan. El hermano desaparece, pues se le acabó el tiempo. Ahora deben vencer a Sheihab, quien, a pesar de haber perdido su monstruo junto a sus secuaces, comienza a reír. Ahora comenzamos el arco de resolución de personajes, en donde descubren, aprenden o reafirman sus ideales. Suzuko los va a visitar para Año Nuevo, así como también Shinsuke, el cual, tras haber perdido ante Gouki, le pide que le enseñe. Cuando van por la calle y ayudan a los demás, Kishimoto entiende todo al revés. De pronto, un fuerte estruendo se siente. Este era el plan de los malvados, quienes revelan que cuando Titanix fue destruido, su cuerpo fue dividido en numerosos fragmentos que se hundieron en la tierra, y de estos se formó una nueva criatura mucho más poderosa. El monstruo de turno coloca una barrera y el equipo la tiene complicada, mientras que Ginga Blue ayuda a unas personas atrapadas, sosteniendo un enorme escombro que los va a aplastar. Gracias a él consiguen ponerse a salvo, pero no se detiene, pues aún falta recuperar el oso de peluche de una pequeña. Tras mucho esfuerzo lo consigue, y Shunsuke conoce su determinación. Al ir al campo de batalla, entiende que para solucionar el conflicto, debe usar la bazooka, por lo que dispara. El problema es que tras sostener los escombros, su hombro quedó lastimado, cae, pero es recogido por Kishimoto, el cual le comenta lo que ha aprendido de él, sus valores. Con esto, le ayuda a sostener el arma para arruinar los planes del enemigo, y así, destruirlo. Los villanos necesitan que la criatura crezca fuerte y sana, por lo que la alimentan para volverla poderosa. Cuando el equipo trata de detenerlos, una niña aparece en el campo de batalla. Esta quiere hablar con Saya, y cuando toma sus manos, un fuerte sismo se siente, ahuyentando a la bestia. El malvado de turno va a atacar a la niña, y corta las flores que tenía, haciendo que desaparezca. Luego, Moku les dice que esta pequeña, es el hada de las flores. Hace 3000 años, Barban intentó quemar todas estas, pues se cuenta que con su poder, podrían arruinar sus planes. Cuando Jinga Pink detecta nueva actividad enemiga, se da cuenta que los malvados las han destruido, solo quedándose con una muy lastimada. Esto le molesta de sobremanera, pues a fin de cuentas, ella es la guerrera de las flores. Al intentar usar su poder, el hada se cristaliza, y una vez más, va a la lucha. Utilizándola, frustra la estrategia enemiga, y acaban con el malo episodico. Luego, el hada aparece para agradecerle, y se va, con la esperanza de que algún día, vuelva a florecer. Alguien abandona a un perrito en el club, y Yuta le pide ayuda a los chicos para sanarlo. Kayate es el primero en ofrecerse, pues le recuerda cuando hablaba con su novia. Ella le dijo que como iba a ser un guerrero de la tierra, debía proteger a todos los animales indefensos. Cuando va con el niño a buscar hierbas medicinales, los malvados atacan. Al apresurarse, se topa con Sherinda, y luego con Miharu. Se pregunta qué hace ahí, pero esta lo ataca, se da cuenta que es falsa, y usa su poder para derrotarla. Todo había sido parte del plan de la general. Usó su imagen, solo para molestarlo. Esto hace que se enfade, y tengan el uno pa' uno sin camiseta. Pero entonces, la batalla es interrumpida por los estruendos del malvado de turno. Jinga Green cae de una gran altura, pero su bestia lo salva. Consigue llegar donde sus amigos, y con su determinación, acaba al malo. Lo más importante es que el perrito ya está a salvo. Moku teme por el poder del monstruo, así que utiliza toda su energía, para potenciar los Yugekibou. El capitán le da el ultimátum a Vicinera, el cual crea un plan para engañar a los chicos. Estos caen en su trampa y explotan. El único que quedó, fue Hikaru, el cual es atacado, y morirá en un potente ácido. Sin embargo, pese a todo, no se rinde, y con sus rayos se libera. Gracias a ello, lanza al malvado al pozo, cambiándolo a una forma mucho más monstruosa. A la vez que los chicos demuestran, que no estaban muertos, andaban de barranda. Usando las fazucas potenciadas, lanzan, el Senku Yugekidan, destruyéndolo. Y con esto llegamos, a la recta final de la serie. La bestia demoniaca, ha crecido tanto, que ha comenzado a contaminar la tierra. Cuando el equipo va a enfrentarlo, no pueden usar su energía, puesto que esta proviene, de la misma naturaleza, que ahora se encuentra podrida. Al intentar activar sus poderes, es como si envenenacen sus cuerpos. Cuando el monstruo de turno los acorrala, el árbol ve la solución, a absorber toda la contaminación en su cuerpo, para que los héroes puedan luchar. Estos ahuyentan a la bestia, y destruyen al malo episodico. Pero al volver a su base, se dan cuenta que Moku, ha muerto. Solo una semilla, queda de él. Al mismo tiempo que esto pasaba, los villanos descubren, el escondite del traidor, por lo que los emboscan. Cheling, dale Shanta un espadazo a Búcrates, y es salvado por Hyuga. El erudito se encuentra débil, ha recibido mucho daño, y le cuenta, como derrotar al capitán. Hace mucho tiempo, fue lastimado de gravedad, por la gran bestia. Y fue él, quien lo sanó con la joya, en la que fue convertida, su propio planeta. Esta se ubica, en el lado derecho de su pecho. La única forma de destruirla, es con el hacha. Le dice que se vaya, antes de ser encontrados. El caballero le responde, que no lo abandonará. Pero le entrega al Gotaurus, y lo amenaza con una bomba. Cuando los diartos, entran en su escondite, se hace explotar. Bukates muere. Los protagonistas descubren, cómo derrotar al demonio. En la montaña, que recibieron sus poderes, existe un mecanismo, que utilizaron sus antepasados, para sellar a Titanix. Este potenciará, enormemente su poder de la tierra, por lo que parten, a la batalla final. Aquí, reciben la buena suerte de Yuta, Haruhiko, y de Suzuko. Con esta, van a enfrentar, al último general, quien ya recibió un ultimátum, para distraerlo. Y así Ryoma, vaya a la montaña. Al accionarla, va a ser disparado, por los aires, debido a su poder. Pero su hermano, lo salva, volviendo por fin, con ellos. Todos se reencuentran, y se enfrentan al malvado. Mientras que la timonera, va personalmente, para terminar de una vez por todas, su duelo contra Hayate. Al choque de sus espadas, comienza el encuentro. Con sus disparos, se distancian, pero luego de un potente ataque, Jinga Green, la derrota. Esta se levanta, y lo ataca. Él, se deja golpear, siendo inamovible. Sherinda cae, y muere. La bestia llega al campo de batalla, y el objetivo del villano, es engrandecerlo, con una gran cantidad, de extracto de barban. Sin embargo, no esperaba, que él, ya enorme, lo devorara. Y Batobas, muere. Los chicos unen toda su energía, para que Jinga Red, le lance una potente llamarada, potenciada por el grito de la montaña. Con este, pareciesen haber ganado, pero la criatura vuelve, aumentando su tamaño, al mismo tiempo que el capitán, se entera de las noticias, y parte al encuentro. Posicionándose sobre esta, le incrementa su fuerza, y deja a los chicos en aprietos, hasta que el caballero negro, destruye su castillo, y los demás canalizan su poder, para disparar, unas enormes flamas, que acaban, a la bestia demoníaca. Black Knight, salta a la acción, atacando al capitán. Sin embargo, este le dice, que no será suficiente. Destruye su hacha, y dispara a todo el equipo, dejándolos sumamente débiles, y destransformados. El primero, que se levanta es Juga, pero completamente agotado, solo recibe, un espadazo, que lo hiere de gravedad. Su hermano, lo aleja, mientras los demás, se los protegen. El caballero menciona, que aún sin su energía, anhela, defender su mundo. A lo que Ryoma le responde, que aún la conserva, dentro de sí, y hace, un increíble poder. Solo debe, creer en sí mismo. Aún posee, la fuerza de la tierra. Eso fue lo mismo, que le dijo, antes de caer. Con ello, se llenan de determinación, para combinar su fuego, y así, acabar con la joya del planeta, y del pirata, dejándolo vulnerable. Ahora, se vuelven a transformar, y usando su más poderoso finisher, por fin, lo destruyen. Una vez más, reina la paz, y ven desde lo lejos, un enorme resplandor. Este es, el Bosque Ginga, el cual vuelve a la superficie. Al ir a verlo, todos sus habitantes, los felicitan por su hazaña, y entre lágrimas, se reencuentran, con sus seres queridos. Disfrutan de estar con ellos, y plantan nuevamente, la semilla de Moku. Regresándolo, a la vida. Yuta les pregunta, si ya no se volverán a ver, pero el héroe le dice, que siempre, estarán aquí. Juntos, corren felices. Han demostrado, que usando el poder, de la misma tierra y la galaxia, siempre protegerán, su hogar. Ellos son, Ginga Man. Fin. Pero aún queda, una historia más, puesto que llegamos a la película, la cual, al igual que las anteriores, tiene uno que otro error, de continuidad, pero a diferencia, de las demás, son detalles mínimos, y de una buena vez, nos mencionan, en qué parte de la cronología, de la serie se ubica, siendo, al final de esta, estrenada, el 12 de marzo, de 1999. Esto es, Seiju Sentai, Ginga Man, versus, Denji Sentai, Mega Ninja. Los chicos, disfrutan de la paz, tras la última batalla, las bestias, han decidido, emprender un viaje, por la galaxia, y están por llegar, sin embargo, un nuevo peligro, los acecha, un enorme ser, parecido a Baitanix, ataca la ciudad, y quien lo controla, es un pirata espacial, luchando contra él, aparece Mega Red, para ayudarlos, a la vez que el Giga Rhinos, y el Giga Feryx, derrotan a la criatura, pero estos, también caen, el malvado, escapa en su castillo, y los chicos, conocen a este misterioso guerrero, Kenta Date, Moku les dice, que es incapaz, de localizar al malvado, pues ha creado, una poderosa barrera, mágica, que cubre toda la tierra, y que interfiere con él, a lo que su nuevo amigo, sabe que hacer, y los lleva a la universidad, en donde estudia, y la gente se burla, de sus extraños trajes, así que por fin, se los cambian, y se visten de forma normal, mientras que Kenta, usa el uniforme de Ryoma, porque es divertido, aquí les presenta a Shisato, otra de su equipo, mencionando que los demás, están de viaje, pero que ella, puede usar la tecnología, para rastrear la fuente mágica, solo necesita, un Ginga Brace, pero esta es atacada, y se lo roban, al seguir a la ladrona, se dan cuenta que es, si Borena, no, es Hizumina, la cual revela, que fue la última creación, del doctor Hinellar, justo antes de la gran explosión, el diablillo Vividevi, uso toda su energía, para activarla, y hacer que escape, esta, se ha aliado con el villano de turno, el capitán Gregory, el cual, hace más de 3000 años, fue sellado por las bestias, y ahora, se ha liberado, consiguiendo una espada capaz, de revivir a los muertos, los chicos van a luchar, hasta que revela, que ya la ha usado, y ha devuelto a la vida, a los generales de Barban, dejando herido a Ginga Red, y permitiéndole escapar, ahora, con la nueva energía, que han conseguido, revivirán a Sheikha, que su mina, arrebata la espada, pues ella, anhela usarla, para traer de vuelta, a Hinellar, no obstante, es atacada por Selinda, y cae, pudiendo regresar al capitán, al usarla, Moku detecta el lugar, en donde están, y cuando van a partir, llegan, Koi Shiro, Shun, y Miku, quienes han regresado, y van a la batalla, Ryoma también desea ir, y Kenta lo sabe, por lo que toman, otro camino, cuando llegan a la isla, que es su escondite, les enseñan, que también, revivieron, a los monstruos episodicos, cuando la tienen complicada, llegan Mega Red, y Jinga Red, volando en su Cyber Slider, y disparando, un potente fuego, con el que recuperan, el Jinga Brace, ahora si, 3, 3, 5, Insta, Jinga Tensei, y Shitensei, usando todas sus armas, habilidades, técnicas, experiencia, y Philly Shers, acaban a las criaturas, los Jinga Man, utilizan su armadura, y con el Galactic Flash, destruyen a Barman, mientras que los Mega Rangers, se encargan de vencer, a Hisumina, luego, el villano se engrandece, y aparece su bestia, la cual no estaba muerta, andaba de parranda, Germadex, cuando llaman al Galaxy Mega, para detenerlos, le avisan a los chicos, que la barrera mágica, impide que lleguen sus bestias, sin embargo, gracias a Kubota, y la Inet, han creado un satélite, capaz de potenciar, su fuerza de la tierra, de esa manera, acaban con el castillo, que era la fuente mágica, del malvado, permitiéndole a sus criaturas, regresar, y formar, al Jinga Yo, y junto con el, Gashin Yuichi y Bull Taurus, reúnen su fuerza, en un poderoso ataque, con el que derrotan, a los malos de la película, y traen una vez más, la paz, los Jinga Men, descubren lo genial, que es la tecnología, pudiendo incluso, potenciar su fuerza mágica, o relacionarse con esta, mientras que los Mega Rangers, disfrutan de lo tranquilo, y armonioso, del bosque y la naturaleza, todos se amistan, y se divierten, terminando así, la película, fin, y también tenemos, el Seiyu Senta y Jingaman Super Video, The Secret Fruit of Wisdom, el VHS, que cuenta detalles, de la serie, si el video te gustó, no olvides darle like, comentar, y suscribirte, siempre puedes unirte, a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán, los siguientes, antes que nadie, muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nick Ock, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernan Doj, Julio César, Rafa Libúa, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, una opinión más, Marco Antonio Ramírez López, y a Matt Cie, si haces click aquí, podrás ver un video, que seguro te gustará, y acá, más sobre Super Sentai, nos vemos en la próxima, les ha hablado Nico, y adiós.